Luis. Bueno, varias cosas. Decía Juanjo, España existe antes de la Constitución. El problema es que España en Cataluña no existe. Vamos a empezar por ahí. Entonces, la Constitución es un queso gruyere, es verdad. Pero los que dejaron entrar a los ratones han sido los propios constitucionalistas. Claro. El queso y el PP. Y de cara, mira, para entender la maldición de los defensores de esa Constitución, porque no está mal, después de todo dice, bueno, vamos a defender la Constitución. Muy bien. ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar por los padres de la Constitución. Miquel Roca, ¿dónde está? En el independentismo. Herrero de Minión, ¿dónde está? Pidiendo un artículo para que en la Constitución aparezcan los catalanes, que son más bonitos, más guapos y más inteligentes que los españoles. ¿Dónde está Manuel Fraga? Manuel Fraga, copiando punto por punto la estrategia de Puyol en Cataluña para instalar una SIU en Galicia. Administración única. Claro. Y tú dices, ¿y estos son los que me iban a defender? Hombre, bueno, entonces, realmente, yo lo siento mucho por los constitucionalistas, o como se quieran llamar, se van a repartir las migajas. ¿Sabes por qué? Yo me pongo en la piel de esos heroicos catalanes que todavía se sienten españoles, dicen, ¿para qué votamos a estos? Si al final, si a nosotros aquí nos han dejado abandonados. Dicen, cuando votamos en el 17 a los ciudadanos, al final, ¿dónde están a esos que han votado? Se han ido, se han ido por razones, porque vivir en Cataluña es muy difícil, pero se han ido. Y están felices, ya escuchamos a Girauta, a Rimac, y están aquí y no quieren volver. Entonces dicen, ¿para qué les vamos a votar? Si se van a ir. Entonces yo digo, ¿cuál es el motivo? En el independentismo, cuando tú votas independentismo, al menos recibes algo. Ellos cuidan a sus periodistas, cuidan a sus mesnadas, como decía, las cuidan. El constitucionalismo no cuida a nadie. El constitucionalismo no les cuida, el constitucionalismo les da igual. ¿Sabes lo que han hecho con Cataluña? Han mercadeado con Cataluña. La han utilizado para mercadear. Ya no me creo lo de los complejos. Me creo que han utilizado Cataluña para sus propios intereses, para mercadearla, para trocearla, para secuestrar a sus ciudadanos y para repartírselos en función de sus propios intereses.